...y no tengamos un poeta que tiene que ir a más de 30 kilómetros en el fin de la boda de la unión. Lo que nos contran es que aquí en el vídeo pica muy bien el soltar el poeta del globo solta y sube muy bien por arriba, pero realmente tiene que tener un compromiso que tiene que ser orientable, porque si el poeta está en esta función cuando va a volver del globo solta, si lo entendemos que se va a ir para allá, se va a ir a la mano más arriba. Entonces, el control del poeta tiene que ser perfecto para que se pueda reorientar y pueda asombrar. El problema es que si queremos ir a la boda de la tierra, queremos olvidar que tenemos la gloria de Schavel o si quedamos en la luna de una gloria de Schavel, vamos a tener el camino sin parte, vamos a tener la boda de la boda de la boda. Y el mundo de la boda es predecible porque el globo solta no va a subir completamente reto. La llave de Schavel, la llave de Schavel, la llave de Schavel. Entonces, si quedamos en un punto de operación, tenemos que recogiarlo. Eso es que no, eso es que no, eso es que no. Pero, más o menos parecido, podría ser el Spacey One que se diseñó para poderlo lanzar a 12 kilómetros de altura, más o menos, pensando en que es más fácil lanzar a una tienda que lanzarlo a nivel del bar. Pues, básicamente, con las caras aerodinámicas y con el combustible. Si despegamos a 13 kilómetros, nos hemos lavado 3 kilómetros por debajo del poder de la boda. Y el poder de la que lo veis enlazar, los de los dos están comentando, se han pasado, obviamente se me parecía bastante mal y antes se ha estado en una tienda. Que no sea esta que se incluyó, sería una buena idea. Porque no sería la boda de la boda, y no sería la boda de la boda, y no sería la boda de la boda, y no sería la boda de la boda de la boda. Gracias.